La Plantea Preferencial A mi derecha tengo la suerte porque cada vez que tengo la oportunidad de estar cerca de los árbitros, una gente que es la que nosotros decimos siempre que no tiene hinchada, y si tiene hinchada la tiene en contra, y que tiene que estar demostrando todos los días permanentemente una serie de cosas que provocan la pasión que es el fútbol. El señor Teodoro Nitti, secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros hasta el 1 de septiembre, y el señor Carlos Coradina, este árbitro que nosotros hemos aprendido a conocer hace 3 años a través de Plantea Preferencial y con el fútbol de primera vez. Hoy es un árbitro de primera, como lo fue siempre. También aprendió desde 3 años la fecha. También, ¿no? Bueno, igual... El señorite Carlos Coradina es el chiste. Por supuesto. Nada más que cuando lo conocimos era un poquito más gordito. Tenía unos kilos de más. Ahora es un flaco. ¿No es cierto? Bueno, pero aprendió a dirigir y eso es lo más importante, porque a la gente no hay que traerle más dolores de cabeza de los que reciben naturalmente en un partido de fútbol. Las expectativas, el deseo de ganar, una instancia como esta, tan importante para una institución como Italiano, para Huracán, trae esos pequeños dolores de cabeza en función de las expectativas que crean la posibilidad de estar en primera división Huracán o de conseguir el ascenso del Deportivo Italiano. De cualquier forma, y esto lo largamos como introducción, vamos a hablar de la capacidad de los árbitros argentinos y demostrado perfectamente bien en México a través de nuestro representante, el señor Carlos Espósito, con relación a los demás arbitrajes. Pero vamos a dejarlo que Juan José Blanco presente al empresario que hoy nos acompaña. Nosotros siempre le decimos a ustedes que esto es un rincón de amigos, por eso es que está el señor Teodoro Nitti, está el señor Corradina, y acá, un poco compartiendo el sillón, está el señor Jorge Peisajovic. Hace tres programas que lo estamos esperando, pero él dice que hasta que no haya que entregarle el Mariano Deportes, trofeo no viene. Y resulta que hoy vino con toda la intención de entregarlo, y Huracán le jugó una mala pasada ayer, le ganó a Italiano, y hay un tercer partido el martes. Así que seguro que lo tenemos hoy, y ya lo estamos comprometiendo para el próximo domingo. Pero hoy vino con Marcelo Javier, que tiene una fecha muy, muy especial, algo muy querido para él y para sus padres. Y por supuesto, nosotros nos adherimos a esa fecha felicitándolo, esperemos que sea un punto de partida muy especial en su vida, con toda la suerte y con toda la dicha del mundo para él y para los papás. Y a Jorge, ¿cómo te va, Jorge? Bueno, muy bien. Con la alternativa ahora de tener que esperar una semana más para hacer entrega del trofeo Mariano Deportes al triunfador de este octogonal que aparentemente está muy luchado. Por lo visto hoy se esperaba una decisión, pero Huracán sacó todas las fuerzas que se esperaban de él, y bueno, revirtió una situación que hace 48 horas atrás realmente no se esperaba. Así que tendríamos que esperar 48 horas más. Exacto, 48 horas más. Viste que Osvaldo estaba hablando de la productividad de los árbitros. Yo te voy a explicar. Recién ahí, fuera de pantalla, me estaban diciendo que había un par de mellizos que eran los niños del señor Corradina de hace... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el asunto? ¿Jorge Gariñanes? Nenas. Nenas. ¿Dos nenas, era? Sí. ¿Tiene dos nenas el señor Corradina? Dos nenas. ¿De qué tiempo, señor Corradina, por favor? No, el señor Jorge Gariñanes está adelantando al acontecimiento. Tiene una nena de dos años y otro nene por venir el mes que viene. ¡Ah! Ahí está la cosa. Pío que era algo de productividad. Pío que eso sabía. De productividad podemos hablar de Espósito. ¿Y cómo lo podemos juzgar a través de los dos encuentros que dirigió México-Bélgica y Francia-Italia? Bueno, yo creo que no bien, sino muy bien en función de lo difícil que fue dirigir el primer partido entre Bélgica y México. Usted sabe que la condición de local determina una influencia decisiva. Por supuesto, sí. Para el equipo local, es decir, por el aliento que recibe. Para el equipo adversario, por ese aliento que no recibe. Y por esa presión que se ejerce. Y también para los árbitros. Bueno, felizmente fue un buen punto de partida. Ha tenido una excelente tarea. Y lo vuelve a repetir en el partido Italia-Francia, donde hasta hoy los actuales campeones del mundo quedan eliminados y deben regresar. Yo creo que, de alguna forma, y esto nace naturalmente la comparación, Carlos Espósito está demostrando al mundo la capacidad y el nivel técnico que tienen los árbitros de Argentina especialmente. Y es importante destacarlo, en razón de que cuando las autoridades de FIFA invitaron a todos los entrenadores, presidentes, delegación y managers, a conversar sobre la disciplina que debían imperar en el torneo, el señor Galán, alto dirigente en la parte arbitral, manifestaba su desencanto por la capacidad o por los pobres desempeños de los árbitros sudamericanos. Me decía el señor Galán que era el plantel de más bajo nivel. Bueno, yo, por supuesto, teniendo el conocimiento y haber visto los partidos de la Copa Libertadores y también haber visto los partidos de los campeonatos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, por supuesto, sostenían lo contrario. Definitiva, queda así como salto de que el señor Galán estaba equivocado y que los árbitros sudamericanos están en el primer nivel. No digo que mejor o peor que otros, digo que tienen un excelente nivel. Yo le quisiera preguntar, señor Corradina, ¿qué significa para un árbitro, después de tener unos años en su desempeño en su país, de pronto ser nominado árbitro internacional para un mundial? ¿Qué puede significar? ¿Qué hubiera sentido? ¿Qué cree usted que hubiera sentido? Bueno, es la máxima aspiración que uno tiene cuando empieza la carrera. Yo soy de la camada de Carlos Espósito, comenzamos hace 20 años esta carrera del arbitraje y yo sé cómo piensa él. Él está viviendo un sueño, un sueño que se hace realidad y más que él repite una designación que es muy importante porque la FIFA para repetir una designación en el mundial cuesta enorme, es enorme el deseo de repetir. A veces no se da. Y Turralde en España dirigió un partido en buena forma como España y Honduras y no pudo repetir designaciones. Es decir, yo creo que a Carlos Espósito se le hizo sueño, se le hizo realidad aquel sueño que él hace tiempo aspiraba cuando comenzó esta carrera del arbitraje. Jorge, los señores arbitra, o sea, hacen cumplir las leyes. ¿Quién está haciendo cumplir en estos momentos las leyes de la moda en el deporte? ¿Quiénes son los líderes? ¿Cuál es el estilo? ¿Hay mucha vestimenta deportiva? ¿Se vende mucho? Bueno, sí. Se debe de vender, perdón, señora, señor. Se debe de vender porque este señor tiene cinco casas, se está abriendo un centro monstruoso en Ugarte y Mitre en Munro. Algo que va a ser realmente... Ahora le vamos a preguntar cuando me inaugura, pero vamos a la pregunta. ¿Quiénes son los que dictan esas modas? Bueno, pienso que generalmente toda la moda viene del lado europeo, se está extendiendo a un tiempo libre. Ya dejó de ser moda de borde, simplemente. Yo creo que, en general, todo lo que sea vestimenta se transformó en informal. Y todo desencadena, desde una criatura muy pequeña hasta una persona de tercera edad ya a vestirse en casas de deporte. O sea que la moda generalmente, y si tenemos que hablar de quién impone, todo viene de distintos ramales en cuanto a creatividad. Pero hay dos empresas en el país que son líderes, que no hace falta nombrarlas, porque considero que todo el público en general lo sabe, que están perfeccionándose permanentemente y están implementando toda su capacidad tecnológica en procura de mejorar el sistema productivo. Buen material, bien hecho en la República Argentina. No es importado. Yo justamente hace poquito he viajado, he viajado a Brasil, comparé las mismas marcas que se producen en Brasil con respecto a aquí y nada que ver con la productividad y calidad de lo que se está haciendo aquí en la Argentina. ¿Me dejás hacer el cierre con una pregunta de moda? Teodoro, en 30 segundos. ¿Se puede cambiar la moda de una vez por todas con los árbitros para que dejen de vestir con la ropa de negro? ¿Vos sabés que esto hace rato que lo venimos diciendo? ¿Se vio en el mundial? ¿En el mundial? No, no, pero le formulo una invitación ya que están imponiendo la moda, a ver si no pueden cambiar por un uniforme que sea menos agresivo, que sea negro. Está rojado el guante, ¿eh? Porque tampoco sea rojo, porque eso puede provocar incendios. Claro, pero lo del rojo tiene su explicación, es decir, sobre todo con esto de la televisación en colores, y se da cuando juega un equipo como el de Escocia, con una camiseta azul oscura. Entonces, para evitar confusiones, los árbitros se ponen en una casa acá, color rosa, ¿no? No me acuerdas. No me acuerdas. Cinco segundos nada más. ¿Cuándo se inaugura ese centro de la moda deportiva en Huerte y Místeres? Por favor. Bueno, estamos trabajando realmente, ya no avanzadamente y con mucha fuerza, sino yo diría a un ritmo vertiginoso. Considero que en menos de 30 días eso queda inaugurado. Considero que debe ser... Tenemos comilona, ¿eh? Sí, va a haber una buena comilona, donde ya de por sí están invitados. Sí, eso va a ser realmente... Lo que decía Coradina, ese puede ser... Es uno de los sueños que una persona cuando comienza su carrera, en este caso yo a nivel comercial y empresario, comencé, van a ser 10 años de nacimiento de Mariano Deportes. Esto va a ser la concreción del sueño del pibe. Supongo que cuando eso esté concretado y a la vista del público y de toda la gente en general, creo que va a llamar muchísima atención y va a ser uno de mis mayores orgullos en cuanto a lo realizado hasta el momento. Este es el lincón de amigos. Te doy el cierre, pero te recuerdo un día muy especial para la familia Pesajovic porque Marcelo Javier, con esa carita hoy, tiene también un acontecimiento especial. El cierre es tuyo, Juan. Sí, no olvidemos que cumplió los 13 años. Correcto. El sueño del pibe de los árbitros va a ser, por lo menos el mío, que cuando vayamos a comer el asado a la quinta de los árbitros, que los árboles que plantamos entre todos, que hayan crecido, que haya pocos mosquitos, pero que disfrutemos mucho de la compañía de ustedes. Sí, seguramente. Además, ustedes son propietarios de algunos árboles, junto con Oscar Villón, que nos está acompañando. Y además, entonces, así como amigo señor y como argentino, quiero desearle el mejor de los éxitos en su tarea de empresario, tarea que se hace muy difícil en estos momentos, sobre todo por las dificultades, las enormes dificultades que estamos pasando. Y entonces, así como argentino, me siento orgulloso de ver a usted o al amigo Oscar Villón va a estallar constantemente en favor de nuestro país. Que tengan ustedes mucha suerte. Muchas gracias. Teodoro Nitti, un amigo, un caballero. Es todo. Un gran tipo. Gracias, Teodoro. Gracias, Curadina. Gracias, Dan. Que tengan una muy buena elección el día 27. No tengan ninguna duda. Gracias. 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 Gracias.